Música ¿Por qué me maltratas así? Si yo te traigo dinero Traigo sopita en botella Y por ti me desespero Tú sabes que te quiero a ti Eres lo único que anhelo Y que yo si tu cariño Tuviera triste me muero Porque eres mala mi china Porque tú sigues insistiendo Nadie es perfecto en la vida No me tires al olvido Tengo pasión ya tú de mí No, 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 no la añadas al fuego Tengo cariño y confianza Comenzaremos de nuevo No, 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 no me maltrate Chinita abuela te quiero Eres el único mi anhelo mamá No, 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 no me maltrate Solo para ti seré Solo para ti seré Solo para ti seré mi chinere No, que no, que no No me maltrate Yo no la hago más Yo no la hago más Yo no la hago más Chinita abuela Pero no me maltrate No, que no, que no No, no, no me maltrate Ten compasión de mí Ten compasión de mí Mírate, te quiero a ti No, que no, que no No me maltrate No 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 Si tú de mí No me maltrate Por eso eres mi único anhelo mamá No me maltrate Yo no la hago más Yo no la hago más Yo no la hago más No me maltrate Ven y ven y ven Ven y ven y ven No me maltrate Ven y 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 ven No me maltrate, es solo para ti seré